Cuando ese grupazo, los cadetes de Linares de allá del norte desaparecieron, uno de sus integrantes, Jaime Vera, sacó una licencia para formar otro grupo con el nombre de los cadetes de Jaime Vera. No el cadete de Luis Miguel Borracho, no, es los cadetes de Jaime Vera. Sin embargo, al parecer, existen otras agrupaciones que se venden como cadetes y el músico dice, a ver, Chaparritos, ¿qué onda? Cadetes de Linares dejó de existir el 4 de julio del 2016, a la muerte del señor Guadalupe Tijerina Peña. Entonces, para mí y para el mundo musical, cadetes de Linares se acabó. De acuerdo al registro del derecho de autor, se me concede ese certificado, así como suena, la lucha continúa con los cadetes de Jaime Vera. Y yo sí estoy defendiendo a capa y espada ese nombre, cadetes. Que cadetes de Linares como tal dejó de existir, ya se acabó, ya no hay. Y quienes se anuncien en cualquier punto de la República Mexicana como los cadetes de Linares, es un fraude, porque eso se acabó. Sí me deslindé totalmente de lo que es cadetes de Linares, porque existe la confusión hoy en día de que todo mundo son cadetes de Linares. Los nuevos cadetes, la nueva generación, la nueva sangre, los viejos cadetes, los internacionales, cadetes internacionales, o sea, de todo tipo de cadetes tenemos en México. Cada estado de la República Fácil tiene como 10 grupos que han llegado conmigo, como 10 grupos colgándose de cadetes. Y procuren no usar el nombre de cadetes, porque sí, voy con todo, mis abogados van con todo, y la verdad, no sé echar paso hacia atrás. Oye, a ver, yo me quiero suponer que tú dime que viviste en el norte y eres del norte, ¿son muy importantes los cadetes de Linares? Son súper importantes, fíjate que se estilaba mucho las tardeadas, las famosas tardeadas, y de las más concurridas eran las de los cadetes de Linares, llenaban, fíjate, los municipios de San... Le mando un besote a todos los municipios de Nuevo León. O sea, ¿son de Monterrey ellos? Santiago, San Nicolás de los Garza, Apodaca, en todos esos lugares, en los grandes recintos, los cadetes de Linares llenaban, y la gente se quedaba afuera a escuchar, si no pueden ya entrar, a escuchar el concierto desde afuera. Entonces, eran, son icónicos por allá, en muchas partes de nuestro país, pero sobre todo en el norte, los adoran, los adoran. Oye, me está dando sed de la mala. ¿Verdad, amigo? Ahorita que mencionaste los cadetes de Linares... A ver, ¿qué tope esto? Y eso que no tomo chela yo, pero... Yo recuerdo los bailes de los tibes del norte y de Bronco, allá cuando eran los enemigos acérrimos, según esto, yo llegué a ir y eran montañas de cerveza, de latas de cerveza, lo que quedaba después de un baile, no sé cuántas mil, cientos de miles de cerveza se vendían en ese lugar. Tú, por ejemplo, ¿cuántas chelas te echas? Como seis, en una sentada como seis. ¿Pero en una sentada qué es? ¿En un concierto? En una sentada, mal pensados. En un concierto como seis y de litro, aparte. No, ya es algo así. Yo en un concierto, sí unas tres. Oye, acabo de ver en Argentina que hay caguamas en lata. Ándale. Hay caguamas en lata. Es más, le tomé una fotografía, se las voy a enseñar. Hay caguamas en lata ya. Y así sale uno. No, realmente son maravillosos los conciertos que dan los cadetes de Linares. Así que, pues, un abrazo a todos ellos porque siempre han cumplido con su... Oye, fíjate que algo me preocupa. Dicen que el que uno toma chela, te hace panza chelera. Ajá. Yo no tomo chela, entonces, ¿a qué le atribuyo? No se van. ¿A quién te dan? ¿Las grasas, los azúcares, la sal, las harinas? ¿A quién culpo? ¿Y tus comidas? ¿A quién culpo? Al vendedor de los tacos de Michote de enfrente porque ahí te veo que te escapas, luego tú ya te das tus escapalles. Se me antojó, se me antojó. Ya ven, con la cebolla morada y todo, pero están bien buenos. Saludos a nuestro amigo el vendedor de los tacos de Michote. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.